Hoy me levanté Un nuevo día empezará, hay mucho por hacer, solo debo comenzar Tienes sueños frente a mí, desafíos que enfrentar Solo busco ser feliz y la vida valorar Por eso esta canción que contigo cantaré Un mensaje llevará, sé que el mundo va a cambiar Vamos, abriendo caminos, el himno es el grito de tu corazón Juntos, hacer que suceda, siempre nos la tierra de paz y color Hoy me levanté Un nuevo día empezará Hay mucho por hacer, solo debo comenzar Por eso esta canción que contigo cantaré Un mensaje llevará, sé que el mundo va a cambiar Vamos, abriendo caminos, el himno es el grito de tu corazón Juntos, hacer que suceda, siempre nos la tierra de paz y color Vamos, abriendo caminos, el himno es el grito de tu corazón Juntos, hacer que suceda, siempre nos la tierra de paz y color De paz y color De paz y color Oh, 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 oh